La obra Mentiras es una performance apoyada en la fotografía, pero es una metáfora con el material, en este caso con un ser vivo, que es una boa, que ella misma rodea a tu cuerpo como a ella le parece. Ahí hay como diferentes juegos. Por una parte está como un deseo mío de no expresar nada, a pesar de que tengo miedo, pero por otra parte estoy alerta, porque van a pasar cosas. Voy a respirar distinto o voy a moverme distinto o mi mirada va a cambiar también. El tema del miedo está ahí muy presente, como un pulso que está contenido en tu cuerpo. Y también está una mirada muy andrógina de que físicamente no es masculino, femenino o animal, persona, sino que es una naturaleza artificial, no es una naturaleza real.